10 16 y hay una hora 50 minutos de línea es un chingo de tiempo así que ya me voy por eso o por esa razón porque voy a tardar bastante en cruzar y no sé qué le pasa a la cámara que no recibe la pantalla no sé si se habrá calentado me descuide tantito y no no me fui y subió a dos horas ahora sí ya me la pellizque un poco voy a cruzar bien tarde pero ni modo ánimo es martes 11 de octubre son las 11 14 y la fila comienza aquí hay un tráfico como pueden observar pero el tráfico este es de aquí de Tijuana la línea comienza quien sabe que esté pasando lo único que sé es que mi cámara se le descompuso a la pantalla así que estoy a oscuras no sé cuándo vaya a poder conseguir otra y no sé si vaya a poder seguir haciendo los vlogs ya que pues está bien chafas y sin la cámara funcionando bien o voy a usar el celular esa es otra opción pero por lo mientras pues voy a grabar el día de hoy con la cámara así sin pantalla y pues hasta el momento es todo lo que va hay un traficial por la ciudad bueno por lo menos por la parte en la que yo anduve y pues se estiman dos horas de línea bueno eso decía la página yo pienso que si aproximadamente dos horas dos horas y media o tres horas no se me hace tan largas no se me hace tan larga desde donde la tomo por el momento voy aquí no es ya por lo menos estoy dentro de la línea amarilla estoy cerca del negro brazo aquí se detiene pero si es muy cerca del negro brazo hey qué onda aquí grabando desde el celular calando a ver cómo se va a ver la resolución ya que la cámara de la que estaba usando pues me falló y pues al parecer esta será la nueva forma de grabar ahí aunque se me atraviesa el dedo frente a la cámara pero pues de algún modo vamos a poder grabar este rollo del sueño tijuanense que es cruzar a Estados Unidos y... hola buenos días buenos días yo por la monedilla patrón mi nombre estoy entregando de toruca a ver lo que me fuera ahora es el luque bíblico por el que ando vendiendo tamarindos para pagar nuestras colegiaturas bíblicas no por el momento no trae ok dios lo bendiga igualmente hasta luego bueno como llegaron pues estaban pidiendo eh pues cooperación y no 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 me no me moché con nada así que pues pues es que no traigo feria realmente no traigo mucho dinero el día de hoy la quincena no me ha rendido ya que pagué el carro y pues no pues no me ha rendido tengo que ah pues ahorrar ahí agarraron a una gaviota se quiso meter y le salió mal el truco matatlán 100% no pues quién sabe pero ahí lo tiene el detenido el matlateño ese de la Suburban el trafical que hay en Tijuana de trailers que van a cruzar a Estados Unidos no creo que del otro lado se pueda ver lo mismo no si hay un desmadre ya es la una uno o una con uno y apenas voy aquí me falta un buen tramo bastante ya pasaron dos horas desde que me formé la pila y apenas voy en la parte que les mostré realmente de aquí para adelante me ha de faltar como hora y media o una hora más van a ser aproximadamente tres horas de cruce estimo que voy a cruzar como a las 2.20 pero les marco la entrada ya que esté del lado de Estados Unidos muestro en donde más bien muestro a que horas cruce como que no enfoca pero son las 1.53 y ya cruce a San Diego voy pues en chinga trabajar porque bueno no todavía me falta dentro de las 3.30 pero tengo que ir a conseguir comida de una fila a la otra ahora ahora me encuentro en el McDonald's tratando de conseguir alimento porque es de las opciones más baratas compraré dos McDoubles y una soda y ya con eso la armo ipo es que es caral caral y en un medio de coche ¿Puedo salir? Eso es todo Gracias Y esto es lo que estoy lavando, son los vasos Los vasos Esto es el área de trabajo Y esto es el área de trabajo Ahí están los compañeros trabajando Se supone que estoy lavando esto De la máquina Y esto es el área de trabajo 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 Pues ando de regreso del break y ese carro dejó las luces prendidas, se le va a descargar. Pero ya de nuevo a trabajar y pues al parecer se me está haciendo un poco más fácil grabar con el celular que con la cámara, la cámara pues como que da más, es más araclosa y el celular pues es más discreto y pues siempre lo traigo, así que creo que fue algo positivo que se me haya descompuesto la cámara, pero bueno, veamos, estoy regresando nuevamente a mi trabajo. Aquí está la puerta como pueden ver. Pues son las 10.40 y estoy grabando a ciegas porque la pantalla no sirve, estoy usando la GoPro, me parece extraño el día de hoy, está hasta pues muy cerca del monumento, pero la página decía que una hora cuarenta y por lo general cuando dice una hora cuarenta está como hasta el negro durazo, pero ahora me tocó hasta esta parte, lo cual es bueno, así haré menos tiempo pero al ser las 10.41 cruzaré como a medio día y pues tendré bastante tiempo para estar nada más en el carro, sirve y me duermo un rato o me voy a tirar el roll por ahí, pero lo más seguro es que me duermo un rato en el carro, eso es lo usual y pues no hay novedades, bueno si hay una novedad pero esa ahorita se los muestro si es que tengo la posibilidad. Son las 10.20 y ya crucé a San Diego, miren esta línea va para afuera, van para Tijuana, pero aquí ya estoy en San Diego, hice menos de 40 minutos yo creo, eso fue bueno y pues ahí vamos para adelante, a ver que nos aconteció hoy. Hey que tal pues, el día de hoy me quedé dormido en el carro, como hora y media yo creo, como una hora, después fui a comprar comida a McDonald's y posteriormente me quedé esperando otro rato aquí en el carro en lo que voy a entrar a trabajar, todavía me faltan como 20 minutos para entrar a trabajar. Lo que les quería comentar era que el día lunes, que fue 11 de octubre, un sujeto pereció aquí en el estacionamiento del buffet, llegaron las patrullas por él, pues ahí quedó, ahí quedó tieso, en su carro, era un cliente que era frecuente del buffet, que incluso en el mismo carro en el que falleció, ahí quedó su lonche que había comprado del buffet. Es una desgracia, pues, porque el hombre vivía en su carro, y lo chistoso, aunque no puede ser nada de chistoso una muerte, pero es que el carro lo dejaron dos días estacionado aquí en el estacionamiento del buffet, ya lo remolcaron, quería demostrarlo ahora, pero ya hoy lo remolcaron, hoy que llegué ya no estaba, pero, pues, es una desgracia, es una desgracia de las que pasan aquí en California, en San Diego, mucha gente vive en sus carros, ese señor vivía en su carro, y ahí quedó, eh, sus últimos momentos en el carro, en el carro en el que vivía. Eh, francamente es algo a lo que le temo, porque, pues, yo también básicamente vivo en el carro, paso mucho tiempo en el carro, eh, nomas vengo a trabajar, y, pues, me tengo que venir muy temprano, y quedo aquí a dormir en el carro un rato, como por ejemplo hoy, eh, nada más duro aproximadamente doce horas, doce horas, o menos de doce horas, en Tijuana, y lo demás, las otras doce horas, ando en San Diego acá, en mi carro, y, pues, eso era lo que les quería comentar. Hey, qué onda, pues, voy a San Diego, y me encuentro con que hay bastante tráfico aquí en Tijuana, y, pues, está un poco de pereza el tener que lidiar con este tránsito, y luego tener que hacer la línea, es como hacer una línea, y luego otra línea, y luego aseguro voy a hacer otra línea para ir al McDonald's, me lo voy aquí. Este es el Terán Terán, y así está, son las 10.36, como pueden observar ahí, son las 10.36, y, voy a, pues, voy al trabajo, y, pues, ahorita vemos qué onda ahí en la línea, a ver si está muy larga, decía que una hora de línea, pero, pues, siempre es, o más o menos, pero, si me da curiosidad, a ver qué tan larga está, aún ahora tendría que estar como por el Hospital de Los California, más o menos, veamos si es cierto. Son las 10.56, y la fila comienza aquí, casi a cierto, es cerca del Hospital de Los California, el Hospital de California está allá enfrente, pero es ahí al lado, o aquí al lado de los campos de baseball, como pueden observar, ahí están jugando, y, pues, esto es lo que se puede apreciar. De aquí para adelante son, como hora y media, hora, cuarenta minutos, más o menos, esperemos si sea menos, pero, sería cerca de dos horas, según mis estimaciones, veamos cuánto se hace, y también qué acontece el día de hoy, ojalá pueda grabar algo, tengo ganas de grabar algo ahí en el trabajo, pero eso sería con el celular. Hey, qué tal, pues, va algo lenta la fila, todavía no llego al monumento, y ya pasaron, está bien exagerado, además han pasado 20 minutos, pero todavía no llego al monumento ese. Una de las cosas que quería comunicar, o que quería expresar, es sobre el concierto, o la presentación de Bling 182, aquí en Tijuana. Se me hace muy curioso que mucha gente le está haciendo revuelo al espectáculo, siendo que hace unos años atrás, hace como, no sé, probablemente por el 2007, 2006, 2005, si escuchabas Bling 182, era lo que le consideraban poser, o lo que se le dice poser, o con una persona que trata de ser algo que no es, y se le criticaba mucho a las personas que escuchaban Bling 182, como que no sabían mucho de la música. Por aquellos momentos estaban los emos, y estaban los monks, y todo ese rollo, cuando también se pelearon, y se les hace muy curioso que en la actualidad, pues, vayan a, le estén dando tanto, tanto, tanta importancia a este show, que sí es importante, porque pues es una buena banda, pero, ¿qué pasó con el pasado? ¿qué pasó con todo eso, eh, todo eso que dijeron que era de pollsters? Mucha gente va a ir, me imagino, y mucha gente de esa, haber criticado a alguien por, por escuchar esta banda, pero igual, pues, estoy hablando por hablar, ¿no? Estoy dando mi opinión, solamente. Tal vez todos los que vayan, sí, siempre apoyaron, y siempre fueron fans de Bling 182, pero los que no, pues, ahí está, es como, ves, muere por la boca, o, no, no hay que hablar de más, no hay que hablar, porque, pues, luego, ahí te lo van a recordar, que, anduviste criticando a las personas por escuchar cierta banda, y, ahora, estás todo emocionado por que esta banda venga. Que, entre otras cosas, ando un poco aguitado, porque el día de hoy se presenta Minuit Machine, Minuit Machine, perdón. Y, y, no voy a poder ir, porque tengo que trabajar, eh, y, no traigo dinero, realmente, eh, hoy es 15, hoy es quincena, y, nada más, traigo 20 dólares con eso, Tengo que, tengo que reformerla hasta el día 17, que es el día que me pagan, eh, porque, así es la vida de adulto. Ni modo, no, no podré ir, ya tendré alguna otra oportunidad, ojalá vuelvan a venir, o, yo pueda ir a verlas a Francia, que lo dudo, Pero, ojalá y vengan otra vez, en algún otro momento, en el que sí pueda ir. Todo por, así, mal gastado, y, no, pues, tendría que cubrir gastos, tendría que pagar el carro, y, e ir con el psiquiatra. Y, ahí se me fue mi dinero, por eso no puedo ir, y, pues, ojalá y lo disfruten mucho las personas que vayan al espectáculo, la verdad. De corazón, porque, es una muy, muy, muy buena banda, eh, o dúo, más bien. Eh, pues, es todo, es todo lo que les puedo comunicar el día de hoy. Más que nada, lo hago porque estoy todo aburrido en la línea. Y, como pudieron ver, ya pasé el monumento. Y, ni dije nada. Estaba que entretenido hablando. Pero, pues, bueno, ahora sí. Ahí nos guachamos, en un rato, a ver si hago... Esas cosas son, pues, artesanías y cosas que venden aquí en la línea, pero a sobreprecio, están carísimos. Por ejemplo, yo una vez escuché y ese muñeco del Jack, eh, cuesta 40 dólares. Y sí he mirado que son sumas muy altas. Bueno, no muy altas, pero, pues, así de 40 dólares por una alcancía o una figura. Eh, los cuadros no me imagino cuánto han de costar. Pero, hasta las papitas y los tostilocos esos que van ahí pasando. Todo eso es, son productos que los venden bien caros. Por ejemplo, he comprado sodas de... De... Seiscientos, trescientos cincuenta y cinco, me parece, mililitros. En treinta pesos. Y los Gatorade cuestan cincuenta. Igual los... 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 También cuestan cincuenta pesos. Eh... Pues... No... No está bien que abusen de los precios. Pero, pues... También hay gente que los paga, pues... Por eso es que... No venden tan caro. Y, pues... Eso es algo de aquí de la línea. Los sobreprecios de los productos que venden aquí. Y... Nunca he sabido cuánto venden un cigarro suelto, de hecho. Venden cigarros sueltos, eso sí sé. Pero no sé cuánto lo... Lo... Venden. Imagina como en diez pesos, yo creo. Si en... Las tiendas... Creo que las venden como en cinco. A lo mejor lo venden al mismo precio. Pero... Pero, pues... Por lo general, todos estos productos de aquí están caros. Y... Pues... Ya no me falta tanto para cruzar. Me han de faltar como treinta carros, más o menos. No se aprecia aquí, pero pues ahí... Por allá está la bandera de Estados Unidos. Y ahí por donde está la pantalla, pues ahí está a unos pies de... O metros de... La línea. Y... Y, pues... Disculpen por el vidrio manchado. Pero, pues... Ha habido lluvias y... Ah... Bueno... Sí, pues... Chispotejos, como dicen. Y luego se subió el gato y me manchó el vidrio ahí. Pero, pues... Son cosas que pasan. Peor es que la pantalla de la cámara no funciona. A ver, la línea peatonal. Está... Bastante larga, la verdad. Todas esas personitas que están ahí, son las que van a cruzar al lado. Estados Unidos, pero... Caminando. Ya estoy muy cerca, ahora sí, de la línea. Como a 15 carros. Aquí los muestro. Estoy cerca de la pantalla, pero no tanto. Y ese carro que está ahí enfrente se me metió. Ahorita por salir a la pantalla. Pero no hay radio. Aunque se está rayando ahí. Aquí abajo. Y ahí la... Aduana mexicana. Un chingo de pajaritos. Ya llevo la Palomón. A la... Peatonal. Y la Sentry por allá también. Pero... Ahí está la... Todo acordonado. Con malla esa de picos. Pero esa es la entrada. Son las 12.11. Ya crucé. Estoy del lado de Estados Unidos. Como pueden observar. Y... Hice más o menos... Una hora 16 minutos. Hice más o menos una hora 16 minutos. Ya que me formé a las 10.56. Y ahorita son las 12.11. No sé. Mis cálculos son muy malos. Pero... Más o menos. Me calculo que fue eso. Como una... Fue menos de una hora 20 minutos. Eh... La página decía que era una hora. Pero... Fue menos. Y pues ya paro de grabar. Vengo a Taco Bell. Y aquí hay línea. Mira. Y por allá hay un gato. No sé si se alcanza a ver. Tato me voy a odiar. Pero... De línea en línea. En Tijuana haciendo una línea de Terán. Y luego... La línea de... Taranita. Y ahora... Unos cuantos carros en el Drive Tour de... La Correa. Casi es mi turno. Todavía me falta. No alcanzo a la bocina todavía. No... 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 Yes, that's it. Any sauce? Give me two packets. Diablo, please. Okay, $3.86. No, thank you. Pues llego al jale y me encuentro con esto. No es mucho por hacer el día de hoy. Pero me va a tardar un rato. Como media hora en limpiar esto. Así luce el restaurante. Por dentro. Ahí está el compa Richard. Haciendo sushi. Y los platos que tengo que lavar. Son las 11.06. Ahí como se puede ver parpadeando. Y me encuentro aquí. Aquí comienza la fila. Cerca de esa cosa que dice Gian. Y si o algo así. Y más allá. No. Más de 2 millones de personas. Recomiendan la tarjeta de crédito. Este es el área. Supuestamente va a ser una hora veinte minutos de fila. Pero lo dudo. Aquí son como. Dos horas y media. Más o menos. Más o menos. Vamos a ver si se hace. Y unas buenas noticias. El día de ayer. Si pude ir a ver a Binduit Machine. Así que. Me encuentro muy satisfecho. Dicha actividad. Y. Pues. Hoy vengo más pilas al trabajo. Porque. Pude ir a ver. Caminos Machine. Me dejaron salir temprano. De hecho. Del trabajo. Para poder ir a verlos. Y. Fue una excelente presentación. Faltaron algunas recanciones. Nada más cantaron como. Ehh. Seis. Pero. Con eso me conformo. Me saqué una foto con ella. Bueno. Con una de ellas. Con Amandine. Y. Me dio un autógrafo. Y. Pues. Todo bien. Así que. Veamos ahora. Que nos depara el día de hoy. Ya actualizaron los. Letreros de. O los espectaculares. Dispensario. Que está aquí cruzando. Que se me hace muy irónico. Que. Bueno. Pues está cerca de la línea. No. Pero. Que. Promocionen. Marihuana. Siendo que. Todavía no es legal en México. Y. Tengo que pasar esta. Brecha. Bueno. No. Este caminito. Allá. Están arriba los letreros. Como pueden apreciarse. Ahí. No quería enfocar esta cosa. Pero. Son las doce y media. Y. Ya crucé. Eso quiere decir. Que hice una hora. Veinticuatro minutos. Para cruzar. Estados Unidos. Y. Pues. Es una. Buen. Eh. Es una buena hora. Pues. O sea. Es. Un buen tiempo. Un poco. De aquí. Para adelante. Pues. Ya no. Puedo grabar. Pero. El día de hoy. Voy. Para. Este lado. Andaba. Andaba merodeando. Y. Me encontré. Estos. Tenis. Náutica. Talla 10. Todavía. Están buenos. La neta. De la suela. Pues. Están mugrosos. Nada más. Pero. De arriba. Están. Bien. Pues. Yo. Soy. Talla 9. Lástima. Si no. Pues. De aquí. Pero. Hay. Horten. Hoy. Horten. Now. Horten. voll. Ellos. Nuestra. Convistado. Te. En el cabildo. Pulsado. Dejar. ulu.